Vamos a coger este mango Yo iba a servir el cabello, pero el tiempo no me dio No me dio, no me dio Déjame cerrar esto Envíame a mí Envíame a mí Hola mis amores Mis carroncitos de azúcar Que endurzan mi vida Déjame ir Yo estoy bien Mis amores, yo estoy bien Amanda, ¿cómo estás, mi amor? Aquí estamos Te voy a preparar un mango Le voy a echar un poco de leche Queso Que vagan sin ti Envíame a mí Yo iré Envíame a ti Yo estoy bien, Rosana, mi amor Claudia, mi amor, ¿cómo tú estás? Yo voy a ver si lo hago de hoy a mañana, lo Yaniqueque Feliz domingo para todos Ay, me bañé hoy Me iba a hacer cabello y no me dio tiempo Voy a sumar jugo, elernita Y voy a hacerlo con La carne de pernil Hola, soy de Argentina Yo estoy bien, mi amor Saludos desde Tabasco Vamos Mis amores, aquí tengo plátano Y tengo guineito ¿Oyeron? Y le voy a echar A nuestro plátano con guineito Un poco de mantequilla ¿Oyeron? Ay, thank you for being here Thank you for being here That was the big paragraph I was reading it Esperate Jennifer Torre I hope you enjoyed The live from yesterday The tres leches came out perfectly Oh my God, it was so good We still got some left So, voy a ponerle mantequilla Al mangú Le voy a echar un poco de leche evaporada Para que esté más cremoso Leche evaporada Carnation De la marca que usted quiera Y le voy a echar un poco de aceite verde Aceite oliva A nuestro mangú Nevis, mi amor Hoy no descansé, ¿no? No, me quedé Lo empecé tarde Como estoy últimamente Pero no me quedé acostada Ahí me paré Al tercer día Mira, mis amores Vamos a majar este pa Ay, mangá Esto va a quedar de bueno El nombre de Jesús Vamos a majar este mangucito aquí Como el que no quiere la vaina Vamos a picar Un poco De queso mozzarella Estoy haciendo mangú Con un poco de guacamole Y voy a sofreír El pernil que hice ayer I'm doing great Mi amor, tú pones el plátano hervir Yo puse plátano y guineito After this, I'll go back And finish it Because I intended to do it this Thursday They all costed The tres leches cakes I didn't need to be show up here Appreciate you Thank you, mi amor Gracias I appreciate that you tried the recipe I hope it comes out well I believe it will Just relax and enjoy the ride Mis amores Déjame ver Hoy intenté con mi hija El tratamiento Déjame ver, mi amor Que no puedo Ay, los guantes Déjame ver, espérate Que hiciste con coco, jengibre Pero no No salió ¿Cómo que no te salió? ¿No le echaron Zanahoria? Mira, el mío El mío está intacto todavía Venció la muerte Al tercer día Mira cómo está el mío, mi amor Para siempre proclamar Ahora vean Cómo vamos Miren Miren Tiene queso Tiene Tiene queso, mi amor Tiene Oigan Ella lleva la semilla negra Y la sábera Oh El que lleva la semilla negra Y la sábera ¿Por qué no te salió bien? Ay, sí Elenita El mensaje Poniéndome aceite, mi amor Poniéndome todo lo que yo invento Porque tú sabes cómo es Desde ayer Que tenía el pelo rizo Me puse todos esos tratamientos En ese cabello Todos Todos esos tratamientos Arriba, muchacha Me lo iba a secar ahora Y no me dio el tiempo Saludame Me encanta tu video Qué bueno, mi amor Eugenia Bueno, mi amor Si le echaste mucha sábila Y te salió aguado No está malo Tú lo puedes usar Mi reina Échale una banana O un aguacate completo Y vuélvele una pasta Le puedes echar Un chin de mayonesa Pero él no está dañado Porque todos sus beneficios Están ahí Y te van a ayudar Para el crecimiento De tu cabello Mira, mis amores Hay 50 personas Deme su manita Ay, hola, mi amor No se vayan a ir Sin dejarme la manita Solo tengo Tres semanitas Tres semanitas Tres semanitas Y eso no se vale Porque no somos crazy Ay, mi amor Ven a ver Ven a ver Carol, mi amor Vilma Karina Mira, mis amores Venció la muerte Nani, mi reina ¿Cómo tú estás? Mi amor ¿Y tu hermano? Mi reina ¿Cómo están? Los dos ¿Cómo están pasando? ¿Cómo te pones Con el trabajo? Mi reina Bella Me hiciste falta Ayer, nani Pero yo sé Que tenemos obligaciones Cosas que hacer Y atender Y no podemos estar En todos los casos Venció la muerte Al tercer día Ok Ya tenemos este mango ¿Oyeron? Ay, gracias Rosana, gracias Él está mojadito Recién lavadito Yo me bañé Y me arreglé Para estar en el live Con ustedes Antes de que se hiciera Un poco tarde Ya saben Miren Miren, miren Y no tiene nada pues No tiene Como crema Ni nada de eso Él está Con todo sacado De nada Carol Mi amor Saludos Yo de nuevo tarde ¿Qué? Prepara Voy a hacer un mango Y voy a sofreír El pernil ¿Oyeron? Y voy a preparar Un guacamole Un guacamole Para acompañarlo Venció la muerte Para siempre Para siempre Proclamar El nombre De Jesús Ay, pañito Feo Déjame ver Déjame calentar el pernil Él estaba en el horno Por un momentico Pero yo voy a coger Pero yo voy a coger Un par de pedacitos Para sofreírlo Para prepararlo Con el mango Ya ustedes saben El nombre de Jesús Venció la muerte Al tercer día Yo lo puse en el horno Un rato Para que se le quite El frío De la nevera Y ahora Y ahora lo voy a sofreír Un momento Venció la muerte Al tercer día Para siempre proclamar En nombre de Jesús Vamos a preparar El guacamole Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Señor Milagroso Jesús Llena este lugar Con tu presencia Déjame guardar el pernil ¿Qué quedó? Aquí Creo en ti Jesús En lo que harás En mí Creo en ti Jesús Yo voy a preparar Unos sándwich Con el que queda Un arrocito blanco En lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe Precioso Hijo de Dios Ya esto está calentando Ok Ok Vamos a coger Tapa esto En este lugar Con tu presencia Vamos a echarle agua a esto Para que se vaya Depegando Lo voy a poner por aquí Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti En lo que harás En lo que harás En mí Creo en ti Vamos a echarle Vamos a echarle Medio limón A nuestro pernil Eso está Agripí Esto está Quedando Bebé Vaya Saben que tenía Esto del plátano Y lo dejé correr El agua caliente Para que se lo despegue Para el que no venga Con que se ahorre En el agua Que si fulano Y aquí tengo Mis amores Aceite verde Miren Calentando Para echar La cebollita Con ajicito Oyeron A sofreír Recibe Toda La gloria Recibe Toda La La Déjame ver Que dijo Lenita Precioso Somos 52 Mis amores Manito para arriba María mi amor No mi amor Tu acabas de llegar bien Porque lo que tenemos Son 13 minutos Tu ni sabías Que yo iba a hacer live Hoy Entonces estamos bien Vamos a preparar El guacamole Vamos a hacer aquí Vamos a preparar El guacamole Aquí mis amores Es lo que harás Mira lo que ya tengo Para el guacamole Aquí tengo una cebolla Picada Media cebolla En cuadritos Tiene vinagre Ok Un tomate entero Un poquito De ají rojo Morrón Y ají verde Morrón Oyeron Un poquitico Vamos a dejar esto Aquí Y el cilantro Que lo voy a sacar ahora Para licuarlo Con eso Ahí Espérense Vamos a ponerlo Aquí Para Picarlo igual No he picado Cilantro Aquí Pero vamos a ver Cómo resulta Si es que coopera La maquinaria Y necesitamos Dos limones Lo que vamos a hacer Es como un Mangú Ya yo hice el mangú El mangú Use plátano Guineíto No somos locos Use plátano Hola mi amor Use plátano Y guineíto Bendiciones Mi amor Bella como siempre Andamos casi En lo mismo look Mi traje es negro Ay mi amor Esta muñeca Never Y nieta Entonces miren Mis amores Aquí tenemos El mangú Ya preparado Le echamos Un poco de leche Evaporada Queso blanco Mozzarella Mantequilla Aceite Verde Que es el aceite Oliva Cogimos el Permino Lo estamos Sofriendo Y ahora vamos a Preparar el guacamole Me gusta Ese Tienes el pelo Hermoso Gracias mi amor Wow Que buena Esa Maquinita Ay si Me facilita La vida Miren Yo me puedo Cazar Yo me puedo Cazar Ya me puedo Cazar Ya me puedo Cazar Ya lo saben Acuge Mary Vamos Vamos a extraer El guacamole Sin dejar De perdicio Vamos a extraer Lo máximo Que pueda Para quitar La semilla Que tenés Cuidado Con un poco De tacto Ok Hacerle así Hay gente Que se han acortado La muñeca La mano O darle Con fuerza Y es mejor Hacer la cosa Tranquilito Porque eso Toma práctica En lo que harán Concho El guillete Este está Como la gallina Vieja Creo en ti Yo no llegué A hacer video En tiktok Voy a hacerlo Cuando Hice uno Nada más Cuando termine Aquí Voy para tiktok Hacerle un par De videito Para que se rían Conmigo La chona Yo le doy Un toque A la chona Personalizado Porque ella Como que Su papel En verdad Si la buscan Es de una Como una naca Es como Media naca Fina Entonces yo la hago Como versión Picapollo Dominicana Así Así Malona Yo la hago Malona Achona Como si yo fuera Achona Así Que yo pienso Que hay que hacer Achona Ok Mis amores Déjame ver Déjame leer Los comentarios Pero No Que harán Tienes razón María Buenas noches María Bendiciones para ustedes Rocío Beta Primer error De dedo Oh my god Those tiktok videos Are hilarious No te iba a decir Mi amor Que no me pongan Muchos emojis Yo vi hoy Un video Que me encantó Mis amores De una chica Dominicana Que hace maquillaje Su nombre Es Mel Meli Mel Le dicen a ella Es dominicana Y es maquillista Profesional Y Me sentí Identificada Con ella Con este video Vamos a coger Y le vamos a exprimir A nuestro abacate Limón Ok Le dije Dos limones Yo tengo Uno grande De aquí Vamos a exprimir Limón Ahí Extraerle al limón La mayor cantidad De jugo Que podamos Que esté A su alcance Más limón Recibe ¿Ustedes miren Todo este jugo Que botó Esa mitad De limón Jesús Con una limonada Miren Todo este jugo Que botó Esa limón Miren 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 Oh my God No le vamos a echar Más limón Vamos a majar Con un cubierto Porque queremos Como que se maje Pero como que quede En un otrocito Nos vamos a majar Aquí vamos Vamos bajando Así Un poco Miren Ahí vamos Dale El limón Mi amor El limón Mira la suña No hay un cubo de yellow one Tú lo puedes hacer Con el amarillo Mami también Vamos a echarle Mis amores La cebolla Que ya tiene vinagre Ya tiene vinagre Y tiene sal ¿Me oyeron? A mi me gusta echarle Bastante cebolla Por lo que le he explicado En otros videos En estos tiempos Es muy beneficioso Comer cebolla Ajo Todo eso Vamos a echarle El tomate Ay gracias Mi amor Y el jengibre Con el ají Mogrón Ok Y aquí tenemos El jengibre No El cilantrico Con los ají Morrones Que tenemos aquí Mis amores Ya déjame esto Vamos a mezclar Bebés Porque nos tomo Crece Todo Este cilantrico Tomate Todo Miren mis amores Mira Miren mis amores Y vamos a mezclar El aguacate La cebolla El tomate Todo Ay gracias Por decirme Que estoy Hermosa Yo no puedo Venir donde ustedes Toda explotada Tengo que venir Arregladita Bonita Para que ustedes Se sientan Animadas Andar así Regia Mis amores Ustedes saben Que los tiempos No están Para uno Andar explotado Ay bebé Déjame probarlo No con este mismo Cubierto Eduardo Llámame a César Voy a probar un poco ¿Oyeron? Eso está rico Le voy a echar sal Al gusto Oh my god Eso está bien 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 bueno Vamos a echarle sal Y vamos a ir volteando Incorporando todo Ajá Espérate Para que apruebe El guacamole Que tú sabes Que la sal Yo no estaba oyendo Tengo de ser informada Ah pues te viene En cuero entonces No yo no Ajá Ajá Dime si está bien De sal Ok Que estica También de sal Ay Lo voy a buscar Ocho Dame La cuchara Ok ¿Qué? Yo no quiero Hasta ahorita Yo la voy conmigo Cuando tú puedas Oh Vete Braffy Frustrado Entonces Le voy a servir La comida De Braffy Frustrado Voy a servirla Ustedes saben Que los domingos Yo por normalidad Lo cojo libre ¿Verdad? Bueno decidí hoy Hacer video Un videito rapidito De lo que hice Con lo que me restó Del mango Vamos a coger Digo de Del pernil Vamos a coger Un poco de mango Lo vamos a poner Aquí en el centro Pudiera ser Lo que yo hago Que yo cojo Y Le echo Lo pongo en un molde Pero no Como que no Estamos para esto Porque Con la cuchara Uno lo puede ir Mordeando ¿Verdad? Y vamos a coger Un queso amarillo En slice Un minuto Tu 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 Tamparam Tamparam Tu tamo Que fue esto En la este Uno de estos muchachos Vamos a echar eso así Y vamos a ponerle el pernil Por encimita Antes del pernil Vamos a echarle un poco de cebolla De esta Que esta en la vinagreta tengo un poquito de cebolla verdad vamos a echarle miren cómo está quedando eso aunque vamos a ponerle el pernil así como ripia hito el pia hito por encima vamos a ponerle este pernil por encimita poquito más y vamos a buscar un poco de espináculo vamos a poner alrededor ok porque tenemos que aprovechar para nutrir a la familia mis amores en estos tiempos siempre le digo lo importante de que la comida quede bonita sabrosa pero también que de nutrición recibe toda la gloria recibe toda la luna precioso hijo de dios aquí mis manos maravilloso señor milagroso jesús y en este lugar con tu presencia a lo que estamos aquí creo en ti vamos a coger y vamos a picar nuestra espinaca la vamos a picar así y vamos alrededor del mangú de la montañita que tenemos de presentación ponerle espinacas porque el punto es hacerlo coqueto bonito pero a la vez sabroso y saludable y vamos por ende ponerle guacamole ok por encima si en la casa le gusta mucho el guacamole entonces usted le pone más pero ustedes saben que no somos locos para coger y tirar comida aquí a la suerte uy ya mamá y esto terminó déjeme ponerle una hojita que no puede faltar una hojita a nuestra cena mis amores esto es para que se vea more garnish arregladito garnish estilo restaurant como el que no quiere la cosa déjeme echarle un poquito del aceite del aceite encebollado que preparé aquí ok que esto tiene vinagre sal y encebollado eso lo vamos a echar por encima así tururu aceite verde vinagre de todo un poco mi amor miren mis amores esto es algo sencillo bonito que sé que su familia va a disfrutar esta es la ventaja de preparar el mío sin queso de preparar un un pernil el pernil en mi casa mis amores gracias a dios estamos que lástima que estoy en otro país miren mis amores yo preparé un pernil y el pernil invertí como 10 12 dólares por el pernil ayer se comió con arroz se comió con ensalada de papa hoy se va a comer mangú y me restó carne para mañana es una buena opción para invertir para una familia grande y usted puede hacer varios platillos con esta carne entonces espero que hayan disfrutado el live de hoy tienes que ir a dar clase al masterche ay gracias mi amor ay que humilde yo voy para tiktok hacerle videitos mis amores ya ustedes saben el que se les sea posible y pueda compartir los videos que yo subo se los voy a agradecer del fondo de mi alma póngame la manito para arriba porque me la gané me la gané me la gané y ustedes saben que así como yo le hago falta a ustedes ustedes me hacen falta a mí entonces a veces uno quiere como descansar pero es que yo no puedo estar sin ustedes mis amores yo no puedo estar sin ustedes yo me pongo mala miren y si quieren tener ya está compartir si quieres tener un cabello así saludable manejable oíte recién lavadito sigan mi canal suscríbanse y busquen las recetas para la salud de tu cabello que te ayuda a crecer el cabello bien rápido ok pasen buenas noches love you gracias por haber estado aquí gracias por las manitas gracias por siempre estar en sintonía cuando no haces life bueno te hice mi life mi amor aunque te lo hice cortico pero te lo hice para que no se quejen de mí love you guys que descansen te queremos más nani me le doy un beso a tu hermano un beso por el hermano de nani love you bye maria mi reina bella beso love you